Vamos a comenzar a compartir una de las novedades relevantes de este día. Tiene que ver con que OCE cerró las compuertas y válvulas de la represa de Paso Severino para hacer crecer el nivel del agua con las recientes precipitaciones. Las autoridades explicaron que por el momento se utilizará únicamente agua del río Santa Lucía Grande para abastecer desde aguas corrientes al área metropolitana. El gobierno espera que estas precipitaciones permitan que el agua comience a ser más dulce y es esperable que los niveles de sodio y cloruro comiencen a estar también dentro de los valores permitidos por el Ministerio de Salud Pública.